FANIA 97 Para Gus y Gus, Ponchito y toda la WS Siempre con la FANIA Impresionante, sonido FANIA 97 ¡Y llegó el show! FANIA 97 ¡Impresionante! ¡Y el famoso! ¡Sigue en el que va! ¡Sigue en el que va! ¡Y llegó el show! ¡FANIA! ¡Esta noche! ¡Y el cómico! ¡Hay un trinco! ¡Nos ha quitado así! ¡Un amor impresionante! ¡Una música sabrosa! ¡Me van a matar, Chicargas! ¡Solecito Santa Bárbara! ¡Y el atopo! ¡Todos mis chamangos, chicos, buenos! ¡Todos mis saquados, muestros, pilares! ¡Chicargas a José Lucardo! ¡Recordando! ¡Su gran aniversario! ¡ÁNIA! ¡Para niños tiene el Gubo Cuacho! ¡Y los dueños fui! ¡Y Chucky Chico bata a Trucito! ¡Y Benérico Sano Cico! ¡Pen luces de guerra! ¡Para Chiswebys, mini-veni! ¡Y ahhh! ¡Panía! ¡Vanía! ¡Vanía! ¡Esta noche! ¡Carnitas de salvo! ¡Van! ¡Van! ¡Van a matar, carnitas! ¡Van! 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 Buenas noches, todos les damos y nacimos en España. Saludo especial, cargarico en un día, para él y hermosa Lopita, la familia de Solidera García Vázquez. ¡Ciaca! Ya venimos, ya llegamos, para Cinti, Padre Gini, Borregui Tomero, Lalo Mix, el Pantera Cortacosa y el Tomillo, con menos famosa, y siempre, pero siempre, Pania, 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 Pania. ¡Impresionante! Y el famoso, Seguro y Pag, Seguro y Pag. Chocos jugosos, que chulos de abajo. ¡Y llegó el Chocos! ¡Pania! ¡Y llegó el Lino Switch! ¡Para Chocis, Organización y DMP! ¡Para Tres y Sene Juan, la banda de Ata Cinco! ¡Para Ripa, Stopen y el famoso Chavo! ¡Chavo, Chavo! ¡Impresionante! ¡Para Cholos 1, 6 y 7! ¡El Patito Papá y Llenísimo! ¡Para Estrella Chapoco! ¡Estoy en Iquichivo! ¡Para Dino Boyes 20! ¡Para Lobo Peluche! ¡El Snoopy! ¡El Distrito Pelón! ¡Todos los Cholos! ¡Pierro! 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 ¡Y llegó mi compadre Gúzico! ¡Ponchito! ¡Y el famoso Chicharí! ¡Extraillero oficial! ¡Angelito Cruz! ¡Como siempre con la familia! ¡Presionante! ¡El famoso Chicharí! ¡Ana Xenis! ¡La Niña Fantasera! ¡Amor, amor, amor! ¡Los Pequeños Nukis! ¡Y siempre con la familia! ¡Como siempre con la familia! ¡Ambria! ¡Extraillero oficial! ¡El famoso Chavo, Chavo, Chavo! ¡Ana Xenis! ¡Ganaditos 221! ¡San Fabrino Zeta! ¡Y de Ya! ¡Ana Xenis! ¡Ana Xenis! ¡No necesitas una divertida! ¡Con tu voz cabrona! ¡Eres la pura Chico de Tía! ¡Para el famoso Chique! ¡Ala Xenis! ¡Sí! ¡Y que venga ya! ¡Enfamor, amor! ¡Enfamor, amor, amor! ¡San Fabrino Zeta! ¡Pani, pani, 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 pani! ¡Pani, pani, pani! Impresionante Y el famoso Chica Ricky Chica Chica Que nos acompaña Pan 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 The Tch PAN Inicie Gang 37 Porque ya llegamos Y no nos vamos Sonido de alejo Esta noche con la panía Todos los giteros a catete Siempre Siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!